Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No me voy a morir, no, no me voy a morir Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenés, como lo tinta el B.M. Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves, como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas, así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal, te hizo explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pidió ¿Cómo vas a hacerle daño a un corazón que te ladrillo? Y si me encuentro con tu amiga por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas y te vas a ir Vete, me hago un mordi y te lo mando de juguete Que hay una fila, están buscando fuete Y yo en el p*** tirando el billete A un follow Te le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l c*** A un follow Te le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l c*** Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tu razón, no me duele que no llores, no te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Lo tranquilo, mami, con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico, Pizarra, dímelo, stand up, dímelo, stand up Mami, vete, si te quieres ir, vete, que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte